bueno señores vamos a entrar a un evento de autos extremos acá en santa ana venimos invitados por parte del chino el costo de entrada es de dos dólares por persona y ahorita vamos a ver qué tal nos va y vámonos con el vídeo ya pero la práctica ya vi va pero tú eres ah bien y 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 Se supone que aquí tiene que pasar, ¿no? Me quito, 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 ¿no?